Es un delincuente. Los precandidatos, yo me resisto a llamarles corcholatas porque la verdad es que es muy despectivo. Es muy desechable. Es muy desechable, los corcholatas son muy desechables. Se están deslindando y dicen que alguien por ahí los está financiando. Pues quien esté financiando está cometiendo un delito también. Yo celebro la declaración del gobernador del estado que va a ordenar que se bajen los espectaculares porque estaría respetando el Estado de Derecho y las leyes aquí en Puebla. Y eso es altamente gratificante para un ciudadano y por supuesto para los partidos políticos.